Bajar el balón, viene el tiro de esquina El córner que tiene, le pega, le pega ¡Gol! El fútbol de hoy se define por detalles y la pelota parada es uno de ellos La verdad es que hay entrenadores que son enfermos Porque trabajar durante toda la semana te cansa, pero